Bueno, para nosotros es un orgullo tenerte, sobre todo para gente de Chimbote que conozcan sobre tu obra exitosa en Guadalajara y acá ahora en Trujillo. La primera pregunta que se me viene es, en esta obra, contarlo todo, más allá del contexto político, sociocultural, ¿crees que cuentas todo de ti en la obra? ¿Cuánto es una zona de ti que te interesa registrar, saber? En este caso es una relación de experiencia entre una persona que quiere encontrar su sitio en el mundo, digamos, y la ciudad, en este caso Lima, la amistad y la vocación. Es un poco lo que estamos hablando ahora con Gonzalo Hinofield. Jeremias, para poder escribir, ¿cómo librarse del ser periodista al momento de escribir y ser el escritor y desbordarse completamente? Pues sí, supongo que te tienes que olvidar, simplemente que haces periodismo y tienes que escribir de una manera que te permita descubrir cosas nuevas mientras vas escribiendo, ¿no? De una manera... te planteas una situación que para empezar no es verdadera, es ficticia, es una premisa de ficción. Y a partir de ahí aparecen cosas que más están relacionadas con los miedos y los deseos que con lo que realmente ocurre en la vida, ¿no? Jeremias, a los lectores, antes de leer tu obra, ¿tú qué le recomendarías o qué le dirías antes de que lean tu obra, contarlo todo? Que la lean con la mayor cantidad, o sea, con los peores prejuicios posibles, ¿no? Que la lean como si estuvieran leyendo un libro que alguien les ha dado y que no conocen nada del autor, ¿no? Ah, claro. La crítica... ha habido momentos en que la crítica ha sido dura, ¿tú qué le dirías a todos aquellos que la crítica que es... La crítica no tengo ninguna opinión. Una sombra negra ha sido para ti, ¿crees? No, este... nunca he respondido a la crítica desde que el libro salió, ¿no? Creo que la crítica lo que hace es más bien poner a un libro en una vitrina y que se genere un debate, hace que la literatura esté libre, que el libro esté discutiendo. Y también mismo el escritor porja su destino, ¿puede decirse? Es que el libro no le pertenece al escritor, no es que lo termina, ¿no? Le pertenece a los lectores. A los lectores. Y los críticos son lectores especializados que tienen opiniones sobre el libro y que tienen todo el derecho, por supuesto, a decir lo que les parece, ¿no? Bueno, gracias, Germia, otra ocasión.